hola cómo están acá estoy con estos dos tambores son mis dos tama principales es un tama star classic línea G que es de los 90 que es una capa entera gruesa de maple y este es el star maple que es de la línea nueva de la línea star les quería contar un poquito acerca de mi afinación siempre uso un intervalo corto entre los dos el parche de abajo siempre un poquito más tenso que el de arriba este tiene un intervalo más corto un sudo un poquito más les muestro un poquito como suenan ahí un saludo 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 un saludo